Las autoridades en Valledupar investigan un supuesto ataque intimidatorio contra una de las sedes de la campaña del candidato Gustavo Petro. Según la denuncia, sujetos al parecer armados irrumpieron en esta sede de la campaña de Colombia Humana, donde partieron los vidrios de la fachada y golpearon al vigilante, a quien le preguntaron por piedad, Lucía Ramírez Ariza, una de las directivas. Para la policía, el hecho vecedía a un hurto simple, teniendo en cuenta que los sujetos se llevaron varias bolsas de cemento y otros elementos que estaban en la parte inferior de las instalaciones.